Lo que pasa es que al igual que lo que planteaba el PRO una reforma tributaria, son procesos más largos, digo, lo inmediato, lo urgente, para ustedes no alcanza. Lo urgente sería no votar un presupuesto que le va a sacar el pan de la boca a 10 millones de familias porque van a eliminar el IFE. El presupuesto que se va a ratificar hoy es a la medida del FMI. Por eso, digo, más gráfico que el contacto estrecho de masa con el enviado del FMI, por lo cual hoy está aislado y no puede presidir la sesión, imposible, digo. Por eso él se reunió y les dijo que las leyes que necesita el fondo acá se van a votar. Entonces, lo que se necesita es que no se apruebe un presupuesto que dice que los que van a pagar la crisis son los trabajadores y el pueblo. Y ahora quieren decir con este proyecto que no es así, la verdad que es completamente falso. Y además, digo, el ajuste no pasa sin represión. Y lo vimos en Guernica. Esas familias que están reclamando por tierra, por un techo para vivir, fueron reprimidas porque no aceptan, no aceptan ser siempre las que tienen que esperar, las falsas promesas. Entonces, a todos los que están peleando hoy en contra de este ajuste, el frente de izquierda les dice que estamos a su lado y que tenemos que exigir y obligar a las centrales sindicales a salir de esta lucha por Twitter y que realmente un plan de lucha nacional para imponer toda la demanda de la clase trabajadora. Fíjate, 7% le dieron a los trabajadores estatales de aumento mientras le garantizan bonos en dólares y atados a la inflación, a los bonistas, a los grandes fondos de inversión que trajo Macri. Entonces, digo, no nos engañemos, no se puede tapar el brutal ajuste que se está llevando adelante. Y por último, queremos decir que pedimos la renuncia, exigimos la renuncia de la ministra Acuña. Nuestros legisladores del frente de izquierda, la legislatura lo están planteando ya con un proyecto porque ha sido una declaración de odio contra la docencia que clarifica que son discriminadores, son xenófobos y atacan a las y los trabajadores porque la docencia ha puesto el cuerpo y la pone todo el tiempo para sostener la educación pública que los ministros y las ministras como Soledad Acuña vacían. Por eso, nuestro apoyo a la docencia de la ciudad y de todo el país y el reclamo de su renuncia inmediata. Delcaña, a ver, ¿le podemos molestar un segundito? Bueno, si se puede acercar, así que estamos en vivo acá en C5N. Bueno, Claudio, Maru, para retomar un poco con Nicolás del Caño, la postura de la izquierda es abstenerse. Sí, nosotros vamos a señalar nuestra abstención en el día de hoy a este proyecto y a la vez nos vamos a oponer al presupuesto de ajuste. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que no se puede tapar el sol con las manos, no se puede esconder que el presupuesto plantea eliminar el IFE para 10 millones de familias, recortar en 36% la tarjeta alimentar, 7% la asignación universal por hijo. Todo eso, todo eso con una inflación estimada del 29% por GUMAR en el presupuesto, cosa que ya están diciendo. Todos los economistas de distintas vertientes que va a ser mayor, algunos incluso dicen que va a ser del 50%, si tenemos en cuenta octubre y noviembre, digo, octubre se aceleró, 4,8% la inflación de los alimentos. Entonces, no podemos nosotros avalar esta idea de que te sacan 100 y te devuelven 2,50 y te lo presentan como un éxito. Si bien es atendible lo que ustedes señalan, digo, aparte de lo que se va a recaudar, se asignaría a insumos médicos, a organización en barrios vulnerables, a las becas progresadas... Bueno, por eso nosotros no... A ver... ¿No les parece, digo, mejor esto que nada? No, no, no es que nada, digo, lo que hay es un saqueo al bolsillo de los jubilados y jubiladas. Fíjate que los estatales recibieron de la Administración Pública Nacional un aumento de 7%, cuando la inflación de este año va a ser del 35%, entonces está claro el mensaje de ajuste. Y Guzmán ya señaló que el presupuesto que hoy se va a ratificar acá por parte del oficialismo y sectores de Cambiemos, que dice que el déficit va a ser de 4,5, en realidad va a ser mayor porque lo pide el fondo. Esa diferencia es la que se va a recaudar con este impuesto, que el 50% prácticamente va destinado a subsidios a empresarios y a subsidiar la exploración de gas con el método del fracking, no a las necesidades populares como, por ejemplo, un IFE de 30.000 pesos como sostenemos nosotros en nuestro proyecto. Y quiero decirte, además... Y aparte que el proyecto de ustedes no ha recogido los consensos para que se trate, entonces llama la atención que ustedes también absteniéndose para... Bueno, a ver, el consenso para pagar la deuda lo reunieron con Cambiemos, por supuesto, nosotros no vamos a dar consenso para proyectos que sean contra el pueblo y los que planteen un engaño como el que se está planteando hoy. Es completamente fraudulento decir que Roca o Bulguerón, esto lo recuperan con dos meses de inflación, lo recuperan, lo recuperan, entonces es completamente falso decir que acá todos ponen un poco, que el jubilado que cobraba 30.000 pesos en diciembre, con la suspensión de la movilidad, el gobierno le pagó 2.800 pesos menos por mes, por mes. A jubilados que cobran 30.000 pesos, no estamos hablando de gente que cobra... Entonces, ¿de qué estamos hablando? A los bonistas como Pinco, Templeton, que Guzmán dijo que estaban con incertidumbre porque se les devaluaban sus bonos en pesos, son los fondos que trajo Macri, entonces dijo, le vamos a garantizar, y lo votó acá el Congreso, nosotros lo rechazamos, le vamos a garantizar bonos en dólares y bonos en pesos atados a la inflación. ¿Por qué no atan la nueva fórmula de movilidad a la inflación? ¿Por qué no atan los salarios a la inflación? Solo para los grandes especuladores, es decir, que a los especuladores le dan y le garantizan tener que sus bonos no se evalúen, pero el salario de los trabajadores y las jubilaciones no importan. Lo que pasa del caño es que así como también desde el oficialismo, desde la oposición, señalaban que hay que ir a medidas más profundas, una reforma tributaria, todo esto no son cosas, discusiones que se puedan dar en lo inmediato, en lo urgente, y ustedes terminan obturando, diciéndole que no a algo que en la porta podría estar ayudando a los sectores que más lo necesitan. Lo que se opone es cambiemos, cambiemos se opone porque ellos defienden a los ricos, a los grandes empresarios. Nosotros propusimos un proyecto que cuando no estaba en el acuerdo con los bonistas, con el fondo monetario, todo este ajuste, sino en el mes de abril, apenas comenzó la pandemia, nuestro proyecto planteaba recaudar entre 15 y 20 mil millones de dólares, afectar a los bancos. Bueno, lo pusimos a votación acá, ¿y quién obturó un impuesto a las grandes fortunas que podría haber paliado la carga que sufrieron los trabajadores y el pueblo? No solo cambiemos, el Frente de Todos votó en contra de un impuesto a las grandes fortunas el 13 de mayo y están las actas taquigráficas. Lo que pasa es que, bueno, muchos no le quisieron dar difusión a un hecho gravísimo, ¿no? Entonces nosotros, por eso señalamos esta abstención, el no acompañamiento de este proyecto porque es un engaño. El que se opone es junto por el cambio, como siempre se oponen, a cualquier cosa que tenga que ver con ir contra los ricos.